Cómo poner Pokémon en español. Si quieres poner el idioma de Pokémon en español, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo y además, como vas a ver mis pasos, pues va a ser más sencillo. Lo que tienes que hacer es darle arriba en la parte izquierda donde aparece la imagen de tu personaje. Luego, cuando te aparezca esta pantalla, tienes que bajar y tienes que entrar en Ajustes, en Settings. Ahora, tienes que estar en la primera opción, Ajustes del Sistema, y tienes que cambiar aquí, como puedes ver, donde te estoy señalando, el idioma. Le vamos a dar a Cambiar, y aquí, como queremos poner el idioma en español, vamos a seleccionar Español. Aquí nos dice que se va a reiniciar la partida. Le damos OK. Ahora simplemente ya estaría reiniciando la partida y estaría cambiando el idioma. Y así sería. Como puedes ver aquí abajo, ya aparece el idioma en español. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!